Para todas las perras que no hay que tener remedio Aunque nada vaya bien, no me veo preocupada Me duele, no vale, me duele Dos señores que yo, yo siempre me fui así No me, me pido de mentirme a mí Acá yo ya la pienso No me, me pido de mentirme a mí Yo tengo la inmediación Yo siempre me fui así No me, me pido de mentirme a mí Acá yo ya la pienso Muchos momentos Fue un niño donde yo me digo Ciento un paro, mi intercomor es una finca Theena No, no pero mi gente pero tengo la cadera llena de corragnefa No se pudiera ser más Dejar el mundo de que me canta Solo si quisiera abandonar Pero si vienes me da esto de mirarme Como les decía, mi no seré Yo siempre fui así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!